No sufrió el sector hotelero en Cozumel la temporada baja en este 2016. Así lo manifestó la presidenta de la Asociación de Hoteles en la isla Isela Valenzuela Jiménez al hablar de los números positivos de ocupación al cierre del mes de septiembre. Se cerró pues ya con la estadística de la Copa Mundial. Logramos 6% puntos arriba del cierre del año pasado. Esto representa casi 4.500 cuartos vendidos más. Y bueno, aprendimos que el volumen de turistas y de atletas que se pueden manejar en la isla es cuestión de voluntad y que pues apostamos y seguiremos apoyando toda lo que es la promoción del destino en el sector deporte. Básicamente no, fueron digamos dos semanas entre la terminación del verano y el inicio pues propiamente de la semana o de los 10 días que representó la Copa Mundial. Y bueno, este fin de semana ya tenemos en puerta este evento medio Ironman que representará también un porcentaje considerable para el inicio del mes de octubre. Valenzuela Jiménez habló también de la proyección que tienen en la asociación para el cierre de este 2016. Básicamente la expectativa es cerrar arriba del 60% como el año pasado, mantener esta o tener sostenible esta ocupación que ha representado el 2016. Consideremos que son factores diferentes los que se han presentado en cada uno de los años. La promoción sigue, nosotros seguiremos presentes en todos los mercados naturales del destino y pues también apostándole a todas las campañas digitales que pues hoy por hoy es un medio bastante accesible para todos los mercados. La directora de la Asociación de Hoteles dijo que hasta la fecha se mantienen pendientes de los proyectos hoteleros en la isla, siendo el Westin de la zona norte que se terminó de construir el más próximo en entrar en operaciones. La asociación siempre ha tenido un segmento digital, lo hemos enfocado a mercados emergentes, llámese Latinoamérica y Europa, que pues obviamente tenemos que tener presencia, sin embargo no con el mismo volumen que tenemos de Norteamérica. Exacto, esta es en construcción, todavía nosotros no hemos recibido fecha de culminación de la obra y por lo tanto de operaciones, pues obviamente hasta que esté operando y hasta que ya tenga un respaldo operativo un gerente general, pues podremos acercarnos nosotros para invitarlos a sumarse a esta promoción que pues como sector hotelero es muy importante para el destino. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.